Música Yo lo que diría, como ha sido una actividad en mi vida, como ha sido, polifacética o multifacética, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque de niño, aparte de los estudios tradicionales, estudié en la Escuela de Música y soy egresado de la Escuela de Música. ¿Y por qué estudié en la Escuela de Música? Porque de cinco hermanos, con un padre político, que era el presidente de la Comisión de Apoyo y proliferaba en todas sus campañas políticas, uno de sus hijos tenía que estudiar, si no, no podía ser el presidente de la Escuela de Música, así que estudié música, estudié sorfeo, estudié canto, estudié todos los instrumentos. Y casualmente, eso, cuando finalizamos la secundaria, entre varios amigos armamos un grupo, ¿un grupo? De esos, con peine y con un bajo de hilo y la guitarra que yo tocaba, entonces tocamos en una fiesta de fin de año. Pero, esta historia la he contado, a los 17 años, tenía una novia de 24, entonces, cuando me preguntó qué hacía de mi vida, no le podía decir solo que estudiaba. Entonces, le dije, tenía una orquesta, que en ese momento, es decir, tener una orquesta era una maravilla. Una orquesta, es decir, qué bárbaro. Y me consiguió un casamiento de una amiga para que fuéramos a tocar. Y yo no tenía ninguna orquesta, era eso que habíamos hecho, pero, este, uno, lo que siempre he tenido es, ante la duda, sí. Entonces, cuando me preguntó, bueno, empecé a juntar gente, a llamar una orquesta, a puro, y fuimos y nos fuimos muy bien. Y nos llamaron de otros lugares, y bueno, íbamos alternando nuestra vida, hasta que, bueno, conformamos los delfines. Era un grupo que en ese momento éramos artistas y nos iban llamando de todos lados, y bueno, y salió Los delfines, que fue un grupo muy famoso, de mucho éxito, que no parábamos de actuar, pero eso no inhibió para que yo seguiera estudiando. Y también, desde muy joven, entré a un banco e hice una carrera espectacular. Y bueno, y después, cuando un periodista venezolano me preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y todos decían, el mejor guitarrista, el mejor cantante. Cuando me preguntó a mí, ¿qué quiero ser empresario? Y él me dijo, no, no entiendo. Dije, sí, quiero ser empresario. Pero bueno, no tocas la guitarra, sí, pero no me interesa. Quiero ser empresario, y bueno, y es eso lo que soy. O sea, aparte de mis títulos, soy empresario. Y después, bueno, todo lo que tenemos, todos los jóvenes, todas las locuras que se les puedan ocurrir a ustedes, las teníamos nosotros multiplicadas por más, porque teníamos una banda muy conocida, muy gustada, que formaba parte de, yo diría, del momento de la juventud. La juventud se sintió muy identificada con nosotros y nosotros con la juventud. Entonces fue muy, muy, muy divertido, porque éramos, todos nos protegían. Donde íbamos, iban miles de personas. Entonces era, fueron momentos muy buenos, muy buenos, muy buenos, que los disfruté muchísimo. Y cuando me preguntan, ¿hay un revival? No, porque no tengo nostalgia. Las cosas cuando se hacen, se hacen, y cuando se cierran, se cierran. Entonces, bueno, después conocí a mi señora, ella tenía 15 años, y era alemana, ¿verdad? Alemana, la chica que siempre me gustaba cuando yo la veía por ahí, siempre decía, qué linda muchacha, cómo me gusta. Y me la encontré, casualidad, en Buenos Aires, increíble. Y, bueno, estábamos caminando con un amigo, en un turismo, que todos los estudiantes íbamos en turismo a Buenos Aires. Entonces, tres chicas nos vinieron a apuntar dónde quedaba el barrio Once. Ah, sí. Y entonces, ¿por qué? ¿De dónde son? Somos uruguayas. Ah, mirá, nosotros también. Nosotros empezamos, como ven, de costumbre, a tratar de hacer algunas midas. Y, bueno, entonces, cuando me preguntó, nosotros le pedimos teléfono, a dónde llamábamos. Entonces, ellos estaban pasando lo de una amiga que vivía en Buenos Aires. Y no, no tenemos teléfono. Entonces, yo le di el teléfono, yo estaba lo de una tía mía, que vivía en Támesí, Paraguay, allá en Buenos Aires. Entonces, le di el teléfono a mi tía, pasó un día, pasaron dos, pasaron tres. Entonces, yo ni me acordaba. Al tercer día, me dice mi tía, mirá, Coyo, te está llamando una chica hace varios días. Entonces, cuando le volaba, entonces, yo recibo al otro lado, me dice, mirá, si no me querías atender, no tenías por qué decir no estoy. Y dije, ¿y quién habla? Claro. Bueno, mi mujer. O sea, muy simpática, la verdad. Las épocas sin celular, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, sí. Tenían su magia también. Tenían su magia. Siempre hubo magia y siempre con celular, sin celular, con computadora, sin computadora. El mundo siempre fue mundo y siempre caminó y siempre supimos arreglarlos. Y el otro día justo comentábamos que en otras épocas las guerras se hacían en el campo de batalla. Y hoy las guerras son crímenes, no son guerras porque atacan a la población civil. Y eso no está bueno, pero eso es simplemente un anecdotario. Pero yo diría que el mundo ha avanzado muchísimo en muchas cosas para bien y en otras cosas no para tanto bien. Entonces, es así. Mi suegro, Welker, ustedes lo tienen que conocer porque mi cuñado es el vicepresidente Peñarol. Ah, sí. Mi suegro se había hecho una casa espectacular en Villa Serrana. La que está más arriba de todo en Villa Serrana es la casa de él. Sí, ese lugar, sí, sí. Espectacular. Y había hecho una piscina, es extraordinaria, todo con piedra y el agua se purificaba porque pasaba por las rocas. Y entonces, cuando teníamos Libre nos invitaba a ya pasar el fin de semana, que era espectacular, y ponía dos parlantes que daban a esa terraza, que no sé cuántos metros tenía, y sonaba la música. Y él me hablaba de las FM como un pensamiento de él. Y eso me quedó grabado. Dije, ¿por qué no una FM? Digo, me parece interesantísimo tener una FM máxima con una trayectoria como yo la que tenía vinculada a la música. Y bueno, empecé a averiguar, a conectarme. Soy de hacer las cosas. Y cuando cuento, muchas veces cuento una película de Blancañeves, hecho con personas. Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención cuando la madrastra manda a todos los pajarracos a que la maten para mirar el espejito y decir cuál es la más linda? Y siempre decían Blancañeves. No hay como uno para hacer bien las cosas. Entonces, yo, cuando te estaba contando lo que te estaba contando, yo soy de hacer las cosas. Entonces, voy y las hago. Y no me pregunto cuánto sacrificio hay en las cosas. Entonces, cuando quisimos, cuando quise una FM, me moví. Como no te podés imaginar todo lo que revolví. Y eran, cuando fui a, no me acuerdo qué organización era, el Ministerio de Industria. No me acuerdo dónde. Eran habitaciones llenas de pedidos. Y yo dije, esto era imposible. Eran tantos pedidos. Entonces, de cualquier manera, pues hice las estrategias que correspondían. Utilicé las tácticas que requería. Y en un momento recibí un telegrama que decía, si ratificaba o rectificaba mi solicitud. Yo dije, ratifico. Y me concedieron Alfa FM. Y, bueno, Alfa FM, hoy la dirige mi hijo. Y estoy encantado. Y está mi señora quien la administra. Y mi hija menor, que de profesiones, doctora en Derecho, también colabora. Entonces, estoy con mi hermano. Entonces, es un proyecto que lo disfruto mucho como oyente. La verdad. Claro. Y, bueno, bueno, Alfa FM también fue un lindo proyecto. También otro proyecto que llevé adelante de un cable. Y otros emprendimientos. Un estudio de administración, marketing y finanzas con otros socios. Que asesoramos a muchísimas empresas. La creación de la Universidad de la Empresa. Que para mí es un proyecto, una institución ya muy bien dotada y necesaria para nuestro país. Cuando mi padre me llevaba a la radio América y a las radios que había para hacer sus discursos políticos. Cuando me llevaba a algún lugar, yo de joven hablaba de la necesidad de universidades privadas. Con otros conocimientos que no sean los tradicionales. Quiere decir que si yo analizo mi trayectoria es como que cerré. Cada cosa la fui cerrando en distintos niveles porque si vos me decís qué pienso de la vida, cuál es mi forma de ver la vida. La vida es una escalera. Es una escalera que uno tiene que subirla con los brazos abiertos. Porque no es solo una cosa la vida. La vida es el amor, es la familia, es la amistad, el trabajo, el estudio, el divertimento, el deporte. Todas esas cosas uno las tiene que ir llevando de a poquito. No es solo una cosa. Realmente yo cuando llego digo el dinero es un medio de pago. Y la gente se confunde, se cree que el dinero es estatus. No, el dinero es nada más que un medio de pago. Y lo uso para comprar algo. Solo no es como una planta que le pongo agua y crece. Y tampoco da hijos. Y tampoco da cariño y tampoco da amistad. Compras cosas. El dinero es eso. Entonces en esta escalera que yo te digo, también es importante el dinero. Porque es un medio de pago y uno come, vive y se desarrolla comprando cosas. Pero es nada más que eso. Creamos con un grupo de estudiantes que íbamos a todos los congresos del mundo. Creamos una revista, Mercado y Empresas. En este país que era necesario con gente de la talla de Fernández Tuneo. De la talla de José Pini. De la talla de Martín Esturro que falleció. De la talla de Antonio Pérez Pérez. De la talla de tanta gente. De Antonio Olivera García. De tanta gente importante. El contador Daniel Chapara. El contador Enrique Bispo. Todos escribíamos. Manuel, no, ¿cómo se llamaba? Rodolfo Kachestein. Y si más me decís, bueno. Estuve con los más importantes hombres. Pensadores. Contemporáneos de lo que hacen el management y el marketing. Estuve, como estoy contigo, así cara a cara con ellos. Aprendiendo cosas maravillosas. De lo que es la vida y de lo que ellos estudiaron. Y me aburriría y te aburriría a ti si me empiezo a contar con todos los que estuve, todos los que hice, todas las conferencias que tuve oportunidad de dar en todo el mundo sobre distintos tópicos. Entonces, pero eso es parte de mi vida y de la vida de todos ustedes. Porque cada uno ha hecho un montón de cosas. Y como siempre digo, como dice el doctor Stephen Covey, somos todos inteligentes. Pero no para las mismas cosas. Entonces, eso para mí me parece maravilloso. Me parece genial, realmente. Todos tenemos siempre algo que aportar a la vida. No son unos más que otros. No obstante, para responder a tu pregunta, sí, recuerdo en una de las visitas con el ex presidente Carlos Saúl Menem, él me decía, Jorge, siempre recordá tres cosas. Mucha información, convicción en lo que hagas y sorpresa en la toma de decisiones. Y esas tres cosas las llevo conmigo siempre. Porque la información, hoy más que nunca, es tremendamente necesaria. Convicción es el compromiso que uno tiene con la vida y con lo que toma. Porque cuando uno toma algo, lo toma no solo en nombre personal, sino en nombre de un montón de personas. Entonces, si uno no está convencido, que es un poco lo que yo noto hoy de los jóvenes, que es como que sería bueno que tuvieran un poco más de compromiso. No dejar pasar la vida libremente. Creo que es mucho más interesante cuando uno la asume con compromiso. Y sorpresa en la toma de decisiones, eso es un tema estratégico, bien de un político, de acervo. Entonces, me encantó. Pero te puedo nombrar a él, a el contador Enrique Vinícius, al presidente Ricardo Lagos, al presidente Enrique Cardoso, de genios. Entonces, a Jarlow, a Jarlow, a Levinson, que era un genio del marketing, que fue el que sacó a Malboro, aunque hoy está prohibido fumar, cosa que me parece muy bien. Pero Malboro era la última marca de cigarrillos del mundo y lo convocan a él. Y eso me lo dijo así, cara a cara. Y él prueba, porque la gente no sabe bien qué es marketing. Pero marketing es todo. Él prueba el sabor del cigarrillo y dijo, este cigarrillo no tiene un buen sabor. Cambió la mezcla. Cambió el destino a quien iba dirigido. Cambió la cajilla del cigarrillo. Cambió la imagen. Y cambió la comunicación. Entonces, hizo un montón de cambios y lanzó el cigarrillo. Y a los seis meses, para la compañía, los resultados no eran los que ellos esperaban. Por lo tanto, quieren romper el acuerdo que habían hecho. Y Ray Jordan Levinson les dijo, mis señales son diferentes, señores. Disculpenme, yo no voy a romper el contrato, porque lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Lo que hay que tener, paciencia. O sea que el hombre tenía razón con todo lo que hizo. Cambiar el gusto, el sabor, la caja, la logística. Absolutamente todo. La comunicación. Entonces, no sé si se acuerdan que era un cowboy llevar el caballo. Y antes era un cigarrillo para mujeres solamente. Pero con los cambios que hizo, fue un cigarrillo para mujeres y para hombres. Entonces, bueno, eso estuvo muy bueno. ¿Y cuánto de paciencia le insumió esa espera a la empresa? Le insumió casi un año. Como decía Einstein, no existe el tiempo. No hay tiempo, es mentira. El tiempo lo creamos nosotros. El espacio es infinito. Y es así, es verdad. Nosotros hablamos de la Tierra, pero no hablamos del Universo. Y el Universo es inimaginable. El equipo. El cargo sin equipo no tiene importancia. No, eso es una punta. Si fuera eso, sería muy egoísta. Y un hombre de marketing no puede ser egoísta. Porque tiene que pensar en lo que te gusta a ti, no lo que me gusta a mí. Así que yo no soy egoísta. A mí me gustan mis cosas. ¿Te gusta mi corbata? Sí. A mí también. Le dije una vez a un amigo, qué linda corbata que tenés. Se la sacó y me la entregó. Te la regalo. Le dije, no, no me entendiste. Me gusta cómo te queda vos. Le daste la mano, me la regalo. No, no es que la quiero para mí. Me gusta cómo te queda a ti. Entonces, lo que más me gusta es trabajar en equipo. Y que todos tengamos las mismas responsabilidades, aunque cada uno ocupe un cargo diferente. El equipo es el que genera la sinergia. El equipo es el que genera las simpatías. Y es el que genera la energía. Entonces, sin equipo es aburridísimo. Sos un dictador que eso es efímero. No sirve para nada. Y si miramos el mundo y vemos a los dictadores, los dictadores son aburridísimos. Lo divertido es trabajar en equipo y ver que lo que uno representa realmente va obteniendo paso a paso lo que uno se propone en un programa de trabajo. Nosotros, en nuestra institución, decimos haciendo que las cosas sucedan. Ese es nuestro eslogan y esa es nuestra obligación. Hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle al otro lo que tiene que hacer. Y el otro al otro, el otro al otro y nadie lo hace. Entonces, no, acá las cosas se hacen. Entonces, lo que más disfruto es el del equipo. Lo que soy extremadamente responsable y eso a veces te lleva a sentirte mal, a sentirte amargado, porque tenés todas las antenas focalizando todo alrededor, alrededor de todo lo tuyo. Entonces, tratás de que todo salga lo mejor posible, tratás de cumplir con todos los compromisos, tratás de cerrar todo lo que te has comprometido. Es decir, si yo me comprometo contigo, yo cierro. Por sí o por no, cierro. No me gusta tener cosas pendientes. Entonces, eso es lo que un poco a veces te baja las defensas, porque tenemos un país, un país grande, no chico, de vuelta, un país territorialmente muy grande, con pocos habitantes. Entonces, al ser pocos habitantes, todo el mundo se cuida. Todo el mundo se cuida del otro, trata de no decir demasiadas cosas, porque, como se dice, pueblo chico... Infierno grande. Exacto. Entonces, eso es un poco lo que pasa. Pero disfruto de mis amigos. Y en el proyecto de la Universidad de la Empresa, también hay una comisión, un consejo directivo, ejecutivo, un consejo de decanos, gente muy bien, gente que trabaja en serio y pone grandes esfuerzos por eso. Hoy nuestra universidad cuenta con siete facultades, contactos con todo el mundo, y cada día avanzando más, buscando nuevos conocimientos, tratando de darle a cada uno de los jóvenes que forma parte de nuestra universidad, la capacidad de desarrollarse más allá de lo específico. O sea, la Universidad de la Empresa es por emprendedurismo, esa condición primaria de tener esa capacidad de emprender. Y eso me parece vital en la vida. Tener la capacidad y la audacia de emprender más allá del conocimiento específico. O sea que un doctor en Derecho de la Universidad de la Empresa puede desempeñarse en cualquier otra tarea, sin ningún problema. Un ingeniero agrónomo también puede desempeñarse en cualquier tarea. Y eso me parece sensacional. El uruguayo tiene una condición que desconoce, que el último uruguayo tiene sentido común. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de estar en todos los ámbitos a la vez. No nos limitamos a estar en esta partecita. Me acuerdo cuando hacía la cola en un negocio allá en Estados Unidos, y le dije, cuando llegué, me alcanzás eso. Me dijo, perdón, córrase, eso es en la otra ventanilla. Acá despacho esto. Córrase que me está molestando. Y me corrí, porque él se dedica a eso. Son 300 millones de habitantes. Nosotros somos 3 millones y fracción. Quiere decir que tenemos la necesidad de aprender un poco de todo, de la vida, más allá de lo específico. Yo creo que el más importante de la asociación es que esta asociación nace en la prostimería de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que atreverse, en un momento, en 1944, a formar una asociación profesional. Aunque muchas asociaciones se fundaron por esa época, pues esa es la característica de los uruguayos. Que somos todos descendientes europeos. O casi todos. Descendientes europeos quiere decir que nuestra sangre es una sangre de atrevidos, de conquistadores. Porque los españoles fueron conquistadores. Y los italianos fueron conquistadores. Y los árabes fuimos conquistadores. Así que somos todos descendientes de conquistadores. Por lo tanto, yo entiendo que uno de los hitos más importantes de estos 70 años de historia no es solo haberse fundado en las postrimeridas de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de escasez y de conflicto de toda índole, sino que además, en diferentes etapas, se va ayornando hasta 1967, traer el conocimiento del marketing. Marketing en nuestro país no existía. Entonces, lo traen los pioneros. Gente de la talla del ingeniero Navarro. Gente de la talla de Miguel Mariatti. Del contador Enrique Bispo. De Manuel Haya. De tanta gente que no podría nombrarla. Entonces, traen el conocimiento de Barreiro. Barreiro, digamos, no sé si se acuerdan. Entonces, traen el conocimiento del marketing que se lo enseñan a sus hijos. Y después, yo creo que el gran hito de la institución es difundirlo. Difundirlo a nivel nacional. Para que todo el mundo conozca lo que es marketing y la importancia que tiene en la vida de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras empresas, instituciones. Y el marketing está implícito en nuestra vida. ¿Por qué está implícito? Porque somos electores de todo lo que se nos ofrece. Elegimos la ropa, elegimos el shampoo, elegimos lo que comemos, elegimos donde nos sentamos, elegimos lo que estudiamos, elegimos el médico que vamos. Y el médico que vas, si no lo conoce nadie, no vas al médico. Entonces, vas a un médico conocido, vas al mejor restaurante, quiere decir que el marketing está embuido en nosotros. El gran hito de esta institución es haber traído el marketing y haberlo difundido y divulgado a todo el Uruguay. Haber apoyado el nacimiento de la universidad en la empresa y convertir lo que era en charlas, lo que la gente no entendía, en carrera universitaria. Hoy existen analistas, técnicos, licenciados, postgrados, maestros y doctores en marketing. Aunque no lo puedas creer. Y eso en todo el mundo existe. Y los grandes desarrollos van a partir del consenso de los ingenieros, de los hombres comerciales, de la gente que está en marketing. Ahí es la cocina de todos los grandes emprendimientos que nosotros conocemos en el mundo. Entonces, ¿cómo se hace? Porque la gente va mutando. Como todos los días vamos mutando, pero todos los días exigimos otras cosas que hay que investigarlas, que hay que satisfacer esas necesidades, porque la necesidad está latente. Bueno, el marketing es lo que hace. Yo lo que supongo es que estos hitos de la asociación son importantísimos. Haber generado 11 foros de management y marketing y administración y desarrollo de personas, de recursos humanos, conjuntamente con todas las instituciones y cámaras empresariales y asociaciones profesionales, conjuntamente trajimos a 41 conferencistas desde todo el mundo a hablarnos de todo lo que yo te digo. Entonces, y ahora terminamos el marketing day que me hablabas tú al principio, que esos son parte de los foros. Entonces, bueno, hoy es marketing day y hemos también convidado a personalidades de Colombia, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, gente que viene con sus conocimientos a transmitirnos a nosotros. Entonces, yo creo que eso es realmente importante. Que fue una jornada muy exitosa además, porque contó con un boardroom a pleno. A pleno. Y con conferencias de primer nivel. Entonces, creo realmente que tiene la creencia de la asociación y tiene por sobre todas las cosas lo que en algún momento te mencioné, haciendo que las cosas sucedan. Entonces, ese compromiso que nosotros hemos creado con nosotros y transmitimos al país entero me parece muy importante, porque recientemente hicimos un convenio ante él, con la ingeniera Carolina Cossi y todo su grupo de ingenieros para poder transmitir nuestros eventos en forma directa, no solo a todo nuestro país, sino al exterior. Entonces, nuestros eventos nos están viendo en simultánea en la Asociación de Marketing de España y en la Escuela de Negocios y de SESEM de Madrid. ¿Es a través de Vera TV? Sí. De Vera TV. Se está viendo en la Cámara de Uruguay, Estados Unidos, en Miami, se está viendo en el Club de Ejecutivos de Asunción, en la Asociación de Dirigentes de Empresas de Argentina y en casi toda la República. Entonces, ese tipo de comunicaciones no se ven todos los días. Entonces, yo creo que ese es otro de los hitos de nuestra institución. Y ahora estamos desarrollando cada día más lo que es el marketing digital. El marketing de redes, que es lo que ustedes usan todos los días, porque yo los veo, que en vez de hablarse directamente, hablan por el teléfono. Y digo, yo qué maravilla. Yo lo uso nada más que para hablar por teléfono o mandar y recibir algún mensaje. Pero cuando uno habla de Facebook, o habla de LinkedIn, o habla de Twitter, o de Google, o de tantas otras redes, entonces, ¿cómo poder dirigirme a las personas que yo quiero si no sé a quién me envío? Pues ahora existen técnicas que me permiten a mí, y esto es marketing puro, dirigirme a las personas que quiero. Fumentar el público. Es sermentarlo y llegar a donde quiero y recibir las respuestas que quiero. Quiere decir que la asociación sigue en sus conocimientos avanzando en los conceptos actuales. Es decir, porque esto apareció ahora todo esto de las redes sociales. No, pero mirá que tiene muchos años. Sí, sí, pero ahora tuvo una gran explosión. Y sobre todo en nuestro país, que es como yo te dije, felizmente, nuestro país goza de libertad y democracia. Hoy estamos en un año electoral y esto también es, hay que preservarlo y creo que instituciones como la nuestra y otras similares también conllevan a preservar la libertad y la democracia. Eso es un proceso que nosotros como las tenemos nos olvidamos, pero hay que preservarlas. Es como se dice ¿qué es el amor? Yo he escuchado el otro día ¿qué es el amor? Entonces la gente dice un sentimiento. No, no, no. El amor es un Estado. Es un Estado que tiene sentimiento, pero para que coexista es como la estufa leña, hay que echarle todos los días leña. Si no, el fuego se apaga. Y acá la laicidad y la democracia es exactamente lo mismo. Y estas instituciones preservan y pelean por la democracia y por la libertad de los seres que vivimos en el mundo. Entonces, ese es otro de los grandes hitos. Si tenemos 70 años de historia y nacimos en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial y pasamos por un golpe de Estado y acá seguimos viviendo y existiendo quiere decir que méritos tenemos y hemos trabajado para preservarnos esto esto me refiero a todos nuestros antecesores para seguir hoy y decir estamos festejando 70 años. Ya comenzó el ciclo de los precandidatos es un año electoral es muy importante entonces si comenzamos es un ciclo que invitamos a los cuatro candidatos presidenciales y esperemos que podamos cumplir con todos aunque bueno hay algún candidato que está más cansado que otros o tiene otros compromisos pero eso depende de cada uno ya comenzamos con el primer candidato del partido independiente y los conceptos que recibimos muy interesantes para lo que yo decía para preservar nuestro país digno libre y democrático entonces todos apuntan hacia ese lugar entonces eso es lo que me parece muy interesante y yo cierro diciéndoles a ustedes me parece extraordinario el trabajo que ustedes hacen periodistas son mucho más importantes de lo que ustedes se creen y lo hacen muy bien cada día mejor y cada día mejor porque son jóvenes y son jóvenes muy inteligentes entonces las preguntas que me hiciste son muy buenas preguntas entonces el trabajo que estás haciendo espero que salga bien para ustedes y para la audiencia de ustedes así que yo me despido festejando los 70 años de la Asociación de Dirigentes de la República Muchas gracias Jorge